¡Y llevó a la Jalana! ¡Ah, Vida Castillo! ¡Puro baila, pura Jalana! ¡La bella perna del bici! ¡Eso! ¡Acha de aguas! ¡Acha de aguas! ¡Acha de aguas! ¡Eso! ¡Lévate la manito! ¡Aja! ¡Al fondo! ¡Fueras cosas! ¡Epa! ¡Eso! Señor Cantinero, dame dos cervezas de alegría, voy a embriagarme ¡Salud! Señor Cantinero, dame dos cervezas de alegría, me voy a embriagarme Hoy han venido todos mis padrinos, nos tomaremos una cervecita Porque del día de mi aniversario, unas copitas yo voy a tomarme Hoy han venido todos mis amigos, nos tomaremos una cervecita Porque del día de mi aniversario, unas copitas yo quiero tomarme ¡Hasta a batear todo el mundo! ¡Ahí está! ¡Esa guapiadita ahí viene, ahí viene! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Pérale! ¡Pérale! ¡Nos vamos a guantello, las tibicotras, table, a comerle a la rica pachamancas, yo nos doy me punze! ¡Luego viene la guantiana! ¡Va ahí! ¡Eso! Señor cantinero, vendeme cerveza, con mis padrinos me voy a servirme ¡Soy! Señor cantinero, seis cervecitas, con mis amigos me voy a servirme Hoy bailaremos, también gozaremos, nos gozaremos hasta que amanezca Porque en la venta es para gozarla, cuando te mueras nada te llevará Hoy bailaremos, también tomaremos, nos tomaremos hasta que amanezca Porque en la venta es para gozarla, cuando te mueras nada te llevará ¡Eso! ¡Radio Jaguar! Con cariño para mi perlino Martín Flores, Auronita González, AIM Producciones ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Y todo el mundo ya paseando! ¡Acho de Aguas! ¡Cular de Aguas! ¡Perejil Aguas! ¡Todo Aguas Cholito! A mi novedad, al otro le das, ¿por qué será? Porque tiene plata, ¿sí o no? ¡Allá! La billetera está gruesa ¿La billetera no más? ¡Yo no, Mónica Pallegónca! ¡Hola! ¡Ay! ¡Or! ¡Or! ¡Fui! ¡Fui! ¡Zapatea! 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 ¡Sí, sí! ¡Toris con Toris Soto! ¡Ángel Ricardo Suaquita Soto! ¡Mis Futuros Padrinos! ¡Mis Futuros Padrinos! ¡Gracias por las casacas, ah! ¡Para los tatilleros del amor! ¡Dale, dale! ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No! ¡Y tú porque no zapateas! ¡Ya puede! ¡Vive Navidad, goza Navidad! ¿Dónde están los guanqueños? ¡Arriba los brazos! ¡Esto! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Y los arequipeños! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están mis paisanos arequipeños? ¡Ay, ay, ay! ¡Salud con la cervecita!